¡Estamos preparados! Antes de empezar vamos a estirar. Estiramos los cuádriceps, cambiamos de lado. Llevamos la rodilla hacia el pecho, hombros hacia atrás. Cambiamos de pierna hacia arriba, relaja tus brazos, abre y cierra, abre y cierra, rotación hacia atrás, hacia delante. Esperamos la señal y empezamos. ¡Vamos! Desplazamiento y rodilla hacia arriba. Arriba, 1, 2, 3, sube, 1, 2, 3. Son 20 segundos de trabajo por 10 de descanso. Volvemos y recuperamos. Mi recuperación va a ser activa. Vamos, saltamos de lado a lado durante 10 segundos. Preparados para el siguiente ejercicio. De lado a lado, saltamos. ¡Vamos! Arriba. 1, 2, 1, 2. Recupera. En el siguiente ejercicio, como ves en la imagen, haremos 2 jumpings más 2 squats. En 4, 3, 2, vamos. Abajo. Vamos, salta. Brazos arriba. Bajamos. 1, 2, saltamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Con fuerza. 1, 2, 3. Abajo. 1, 2, vamos. ¡Muy bien! Bien. En el siguiente ejercicio, haremos 4 puños, elevación de rodilla, derecha, izquierda. ¿Preparados? ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Arriba. Arriba. 1, 2, 3, 4. Elevación de rodillas. Vamos. 1, 2, 3, 4. Sube. Sube. 1, 2, 3, 4. Recupera. Vamos a empezar la ronda de estos 4 ejercicios. El primero, desplazamiento y rodilla hacia arriba. ¿Estamos listos? ¡Vámonos! 1, 2, 3. Sube. 1, 2, 3. Arriba. Muy bien. ¡Vamos! 1, 2, 3. Sube. 1, 2, 3. No pares. Y seguimos con los 10 segundos de descanso. En el siguiente ejercicio, vamos a saltar de lado a lado. Y seguimos con los 2 jumpings más 2 squats. Y vamos arriba. Arriba. 2, abajo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sube tus brazos. Arriba. Bajamos. 2, seguimos. Y vamos con el último ejercicio de esta primera ronda. 4 puños. Elevamos rodilla. Rodilla. Vamos. 1, 2, 3, 4. Arriba. Arriba. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Son 4 rondas. Y vamos por la primera. Perfecto. Recuperación activa. Y vamos por la segunda ronda de estos 4 ejercicios. Fíjate en la imagen. Fíjate en la imagen. Rodilla. Y gira. Giramos. Vamos. 1, y con fuerza. Vamos. Cintura. Eleva. Giramos. 1, 2. 1, 2. Mantenemos los hombros hacia abajo Y dale con fuerza Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado Pierna izquierda, giramos Izquierda, giramos Preparados 1, 2 1, 2 Recuerda mantener tus hombros hacia abajo Contrae tu abdomen Y vamos, muy bien Seguimos con las planchas Colocamos las manos por debajo de los hombros Y cruzamos rodilla hacia el codo contrario Vamos, hacia abajo 1, 2 1, 2 Importante, no elevar demasiado el glúteo Ni bajar tu zona lumbar Contrae fuerte el abdomen Posición neutra de tu espalda Y cruza las rodillas 1, 2 1, 2 Última Nos incorporamos hacia arriba Recuperación Atención Squat Salto Squat Sin saltar Una de cada Preparados Abajo Salto No salto Impulsa hacia arriba Arriba Nos quedamos abajo Arriba Vamos, impulsate Salta Y vamos a repetir estos 4 ejercicios de la segunda ronda Nos acordamos Rodilla y torsión de cuerpo Arriba 1, 2 1, 2 Bien fuerte Vamos, controla la posición de tu cuerpo Arriba Giramos Vamos a hacer exactamente lo mismo Hacia el otro lado Vamos a esperar al oír la señal 3, 2 1 Empezamos Arriba Giramos Arriba Giramos Seguimos con las planchas Las manos debajo de los hombros Contrae tu abdomen Y cruzamos la rodilla por delante Yo te voy a marcar un ritmo Tú puedes ir más rápido o más despacio Pero siempre en movimiento controlado 1, 2 1, 2 Vamos 1, 2 1, 2 Muy bien No pares 1, 2 1, 2 Vamos por la última Muy bien Arriba Último ejercicio de la segunda ronda Squat saltado Squat sin saltar Arriba Nos quedamos Impulsa Quédate Salta Vamos Vamos por la mitad de la rutina Fíjate la imagen Arriba y hacia atrás Saltamos Bajamos hacia el suelo Y nos vamos hacia atrás Preparados 1, 2 3 4 Hacia atrás Vamos 1, 2 3 4 Hacia atrás 1, 2 3 4 Atención en la posición de tu espalda Bajamos Tocamos Estiramos Y hacia atrás Y seguimos con las tijeras Delante Detrás Delante Detrás Alternado Controlamos el movimiento de las piernas Y de los brazos Vamos con una combinación Rodilla Codo Codo Rodilla Hacia el suelo Vamos Coordinación Y 1, 2, 3 Abajo 1, 2, 3 Vamos, vamos 1, 2, 3 Al suelo 1, 2, 3 Muy bien 1, 2, 3 Abajo Y la última Y la última 2, 3 Recuperación Saltamos de lado a lado Vamos a hacer lo mismo Hacia el otro lado Preparado 1, giramos Arriba Y hacia el suelo 1, 2, 3 4 Vamos con energía No pares Muy bien 1, 2, 3 Abajo Dale fuerte con el codo Hacia atrás Eleva la rodilla Y hacia el suelo La última 2, 3 Recuperación De lado a lado En el cuarto ejercicio Hacemos un salto Hacia adelante Tocamos el suelo Estiramos Subimos Y hacia atrás Vámonos 1, 2, 3 4 Hacia atrás 1, 2, 3 4 Hacia atrás Impulsa 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Muy bien Y la última 1, 2, 3 4 Hacia atrás Recuperamos Seguimos con las tijeras Combinación de brazos Y piernas Recuperación En el siguiente Rodilla Codo Rodilla Y hacia el suelo Contrae fuerte tu abdomen Y tus hombros hacia atrás Y 1, 2, 3 Hacia el suelo Arriba Codo Arriba Bajamos 1, 2, 3 Hacia abajo 1, 2, 3 Vamos Muy bien Seguimos 1, 2, 3 Abajo Y último 1, 2, 3 Recuperación Recuperación Saltamos De lado a lado Vamos Hacia el otro lado Vamos Nos queda muy poquito Preparados 1, 2, 3 Hacia abajo Vamos con fuerza 1, 2, 3 Bajamos Espalda recta Vamos Abajo 1, 2, 3 Muy bien 1, 2, 3 Lo tenemos Lo tenemos Y 1, 2, 3 Recupera Vamos por la cuarta y última ronda Fíjate Posición plancha Mano hacia el hombro contrario Y elevación de pie Hacia abajo 1, 2 Arriba pie Cambiamos Vamos 1, 2 Arriba pie Muy bien 1, 2, 3 4 1, 2, 3 No subas demasiado el glúteo Vamos 3, 4 1, 2, 3 Y 4 Hacia arriba Vamos por el segundo ejercicio Dos puños Patada lateral Y squat Procados 1, 2, 3 4 Patada lateral Abajo 1, 2, 3 4 Patada Abajo Hacia el mismo lado la patada Vamos Muy bien 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 1, 2 3 4 5 6 Abajo Última Patada Y hacia abajo Recuperación Vamos a hacer lo mismo Hacia el otro lado Empezamos 1, 2 3 4 Abajo 1, 2 3 4 Patada Hacia abajo 1, 2 3 4 Apretamos glúteo Bajamos 1, 2 3 4 Sube Abajo 1, 2 3 4 Sube Abajo Última Patada Hacia abajo Recuperamos Último ejercicio De la cuarta ronda Skipping A tope Bloqueamos la parte superior Y damos con fuerza Elevamos los pies del suelo Vamos 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 20 segundos Sin parar Sube los pies Todo lo que tú puedas Vamos 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 Con fuerza No pares No pares Contrae tu abdomen Bloqueamos la parte superior Vamos 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 Queda muy poquito Fuerte 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 Sin descanso Y ya Descansamos Vamos a repetir Estos 4 ejercicios Y tenemos ya la rutina Terminada Y vamos con la posición plancha Hacia abajo Mano Hacia el hombro contrario Elevamos el pie Perfecto 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Contrae con fuerza tu abdomen Vamos 3 arriba 4 1 2 3 Y arriba Pegamos un salto Y arriba Recuperamos Nos quedan 3 últimos ejercicios En el siguiente doble puño Patada lateral Y squat 1 2 3 4 Patada lateral Abajo 1 2 3 4 5 6 Abajo 1 2 3 4 5 6 Apretamos el glúteo Con fuerza Arriba 1 2 3 4 5 6 Una más 1 2 3 4 5 6 Recuperamos Nos quedan Dos ejercicios Lo mismo Hacia el otro lado Cogemos aire Soltamos Vámonos 1 2 3 4 Patada Hacia abajo Sigue sigue Casi lo tienes Patada Hacia abajo 1 2 3 4 Patada Bajamos 1 2 3 4 Patada Abajo 1 2 3 4 Patada Última 1 2 3 4 Patada Hacia abajo Saltamos Recuperamos Y vamos con el último ejercicio De la cuarta ronda Skipping A tope Solo son 20 segundos Estamos listos Empezamos Vamos 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 Con fuerza Contra de tu abdomen Bloquea tu parte superior No pares Quedan muy pocos segundos Lo más fuerte que tú puedas Vamos 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 Que lo tienes Casi Casi Último segundo 1 2 2 3 4 Perfecto Relajamos Los brazos Relaja Suave De lado A lado Vamos A bajar suavemente Las pulsaciones Iremos 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 cada vez Más despacio Hacia un lado Y hacia el otro Lado a lado Aguantamos Mano en el suelo Cambiamos Cambiamos de lado Apretamos la zona lumbar Hacia abajo Las manos al centro Y estiramos la parte posterior Tus rodillas estiradas Flexionamos Subimos muy despacio Despacio Cerramos piernas Estiramos Los cuadriceps Cogemos por detrás Y estiremos brazo Hacia el lado Para mantener el equilibrio Cambiamos de lado Mantén tu espalda recta Tus hombros Hacia atrás Pasamos la rodilla Por delante Contra el pecho Para estirar el glúteo Y cambiamos Hacia arriba Bajamos Las manos por debajo De las rodillas Y estiramos La parte lumbar Y dorsal Relaja tu cervical Flexionas las rodillas Y subimos muy despacio Inspiramos Cogemos aire por la nariz Mantenemos Y soltamos Bueno amigos Hasta aquí la rutina de hoy Ha sido cortita Pero intensa Yo estoy empapada No sé si se aprecia Pero así es No olvides darle like Y suscribirte Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Adiós